Agni Rodríguez González denunció este lunes que agentes de la DNCD penetraron a su vivienda y destrozaron sus aguares en busca de su esposo Elvis Ramón Pichardo alias El Flaco. Afirma a este le colocaron supuestamente drogas. Nada, la DNCD no tiene cansado, ellos se habían tirado aquí otra vez y no hallaron nada. Hoy se tiraron a las 5 de la mañana, yo pensaba que era un ladrón cuando yo lo escuché porque que nada debe, nada teme y aquí no se vende droga. Yo trabajo en una casa de familia, en Lecilia Pepín. Cuando se tiraron, yo me desperté de la cama y oí la puerta y ellos de una vez comenzaron que le abrieran y yo les dije que sí, que le iba a abrir porque aquí no se vende droga. Cuando cojo para acá, porque hay teléfono para grabarlo, para que vean que no se está hablando mentiras ni se está poniendo cosas negativas ni cosas falsas que sean mentiras. Cuando me desperté, que estaba hasta desnuda, me tiré algo de la bebé arriba. Cuando la bebé salió nerviosa, ellos entraron, rompieron la puerta. Uno le dijo al otro que buscaran, que la marraia, que se yo. Para abrir la puerta, abrían la puerta, entraron, rebuscaron. Antes de ellos entraron para la habitación, él les dijo que no lo maltrataran, que buscaran por todos los lados que ellos quisieran, que íbamos a cooperar con ellos para que ellos vieran que aquí no había mamas de fuego, que no había droga. Y como quiera, siguieron diciéndole ahí, pues nada, ellos lo trancaron solos. A mí ellos me mandaron a callar, me quitaron el teléfono. Yo me senté con la niña, porque la niña estaba muy nerviosa. Cuando yo abrí la puerta, un policía me dijo, ten cuenta que estoy ahí más, estamos ahí más. Estaban sobando la pistola delante de la niña. Que eso es lo que más me fue. Cuando entraron después, que soban la pistola, lo agarraron, se entran para acá todito. Yo oí, no sé si fue el fiscal o no, la policía, que le dijo a él que no mirara, que no lo mirara a ellos para ponerle la droga entre alguna funda blanca. Y la pusieron y él dijo, diablo, no me pongan droga, que ustedes están viendo, que yo no tengo droga. Incluso él le dijo a ellos, busquen y si hayan, denme un tiro. Reitera su pareja sentimental, no vende sustancias controladas. Pero la NCD está haciendo mucho abuso, agarrando gente inocente. Mira, Vita, por esos ojos, que lo has visto cuando voy a trabajar, que se tiran en el punto. ¿Sabes lo que hacen? Se quedan afuera haciendo el bulto y no entran. ¿Lo viste? Que eso es testigo. Y los vecinos saben por aquí, saben los vecinos, y todo el mundo saca la cara por ahí, que no vende droga. En tanto que Pichardo continúa detenido y se le conocerá a medida de coerción este martes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.